Hola amigos, bienvenidos a esta serie de la Liga Master con la Juventus año 2025-2026 Se nos viene un partido con el Palermo muchachos, es uno de los últimos partidos por la Serie A de esta Liga Master Y lo importante de esto es que después de este partido se nos viene un partido con el Inter dos veces Por primero la final de la Liga, o sea la primera final de la Team Cup, o sea la primera final que vamos a jugar que es de la Team Cup El partido con el Inter nuevamente por la final del campeonato y posteriormente la final de la Champions League Así que como siempre vamos a armar el equipo con lo mejor que tenemos, con los que tienen más ganas Y bueno, vamos a ir como siempre haciendo un poquito de rotación ya que en estos partidos no nos jugamos absolutamente nada Y tenemos que darle minutos a los jugadores que no han jugado para que así puedan adquirir más valoración, más habilidades Tenemos varios, varios que no quieren jugar Como Arónica, Julio César que están un poquito con la flecha de forma hacia abajo Pero tenemos bancas, tenemos jugadores de más Y vamos a ver que nos ofrece el Palermo que está en la sexta posición de la tabla No se juega absolutamente nada Alcatani es el hombre más peligroso que tienen Nos van a jugar con un 4-3-2-1 Y valores largos a la contra que es la misma táctica que nosotros ocupamos Con la Juventus Bueno, forman con Vainez, Cassani de laterales Chao Peng y Mantovani de centrales Bertoghen de defensa O sea, de mediocampista de defensivo Mikkel y Filner de mediocampistas Batles, Voskovic deben ser segundas puntas Y Alcatani de Delantero centro Bueno, nosotros formamos con Joe Arónica Como pareja de centrales Con Arónica Creo que lo tengo de central o de libero Uno de esos dos Y Mathieu y Amalfitano Por las bandas Nuevos laterales No he ocupado esos dos laterales Mucho, si los he ocupado No he ocupado muy poco de laterales Son dos nuevos jugadores que han llegado Muy jóvenes Van der Bar de mediocampista de defensivo Valencia y Marco Rossi De interior derecho e izquierdo Bloom de media punta Y De delantero centro Creo que teníamos a Creo que teníamos a ¿A quién teníamos de delantero centro? De inmediato les digo, amigos A Zaha No, no, no A Hesky A Hesky tenemos de delantero centro Vamos, Mathieu Mathieu que probaba con Bloom Y no se le podía pasar a Bloom Bueno Les cuento que con Bloom Estamos, creo que Hemos marcado tantos goles con Bloom Que Debe estar Muy cerca de hacer acreedor de De ser goleadora De ser acreedor De De la bota Del goleador Bueno Vamos Que esto Ya está bastante Cocinado Esto de la liga De la serie A Digo Del campeonato Dentro de esta liga master Y como nos ha dicho Generalmente Nuestro amigo Asistente técnico Debemos probar Nuevos jugadores Darle minutos A los demás Que no han jugado La mayor parte del año Bien, Valencia Muy bien, Antonio Mathieu Zaha Que aquí sale Uy, casi pasábamos con Hesky Bueno Con una táctica De Con una táctica De balones largos A la contra Versus una táctica De balones largos A la contra Se nos hace Un poquito De ida y vuelta El partido Como que un poco Se anulan Las dos Quizás Balones largos A la contra Sería una táctica Buena Ocuparla A la contra Posesión Podemos ocupar Posesión Quizás En vez de Balones largos A la contra Pero Vamos a tratar De imponernos Antes Y si no Quizás cambiamos Quizás no cambiamos Quizás después Vemos como sale esto Porque casi 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 Que nos hacen El primero Ahí entre Arónica Que se pasa Primero Y después Que Navarro No Después que Amalfitano No alcanza a cortar Casi Casi Nos hacen El 1 a 0 Muchachos De local Estamos jugando Uy Ahí nos Nos equivocamos Con Van der Barth Que está jugando De Mediacampista Defensivo Vamos Marquito A Marco Lo tengo De Interior Derecho Muchachos De carrilero Por la banda Derecha Bien Van der Barth Ahí en la recuperación Vamos Tratemos De De pegar Tratemos de pegar De dar el golpe Con el primer gol Que cuando Sale el primero Empiezan a salir Los demás Se hace mucho más fácil Se abren un poquito Las defensas Siempre lo que más Cuesta es el El primero Bueno Ojalá Nos despidamos En casa Y de esta liga Con un triunfo En la Por lo menos En la liga Que Ya La preocupación Fundamental Aquí está En Lo que vendría Siendo La final De la Champions League Y la final De la Team Cup Con el Inter Que van a ser partidos Muy muy entretenidos Se nos vienen partidos Con el Arsenal Amigos Por la final De la Champions League Una final Ensoñada Pues como les había comentado En unos Capítulos anteriores Son los dos equipos Que más me gustan De Italia Y Y de Inglaterra Respectivamente Bueno vamos a ver Con Van der Barth No no vamos a Vamos a darle a Saha Que mejor que lo tire Saha Saha lo tenemos De segunda punta Uy bien Bien Siriku Muy bien Siriku Muy seguro Bien Ahí el Despeje de Yobo Buen cabezazo Vamos Arónica Ábresela toda Valencia Que hace Valencia Bien Valencia Un control de balón Saha Uy casi 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 Que la metemos con Saha Muchachos Buena jugada Ahí de De Valencia Más que nada Buen control de balón Al pie Valencia Antonio Valencia Vamos a tratar De que salga El primero Antes de De que se termine El primer tiempo Si no se nos viene Complicadito Que queremos ganar Y se nos viene complicado Porque tenemos jugadores Jóvenes y Y es una mixtura De equipo Así que Si no vamos a tener que Apelar A los jugadores Que están en banca Apuesto a todas mis fichas A que Bloom Abre el marcador Luego Bloom Es nuestro Goleador estrella Vamos a ver si Saca el olímpico Bloom Vamos Bloom Bien cerrado Uy Casi casi Muchachos Vamos Probemos de nuevo Veamos de nuevo Que hace Bloom Ahí lo esperamos Con Rossi Al segundo palo Detrás del arquero Molestando Como siempre Ahí Que molestar Ahí Vamos Vamos Uy De nuevo Podemos estar Toda la noche Tirándole corners O toda la tarde En este caso Noche Noche en la realidad En la verdad Del partido Día Vamos Vamos Uy Al primer palo Ahora no pasó nada Tuvo mejor despeje Ahí Intentábamos con Valencia Tampoco pasaba nada Y eh Van der Barth Uy Muchachos Si rebotaba En alguien esa Podría haberse Desviado Y haber Tenido ya El 1-0 A favor de la Juve No ha atacado mucho Tampoco El El Palermo Tenemos que Lograr Que Nuestra portería Se mantenga en 0 Obviamente Se nos complicaría Mucho 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 Si nos marcan Un buen equipo El Palermo Sexta posición De la serie A Como siempre Les comento Hay 4 4 equipos Que se Que se destacan Nada más Les cuento Que estoy viendo El match Aquí al lado De De Chávez Versus Maravilla Martínez 12 avas altos Acaban de De tirar al piso A A Maravilla Y le están pegando Mucho Mucho Amigos Wow Se cayó de nuevo Y esto se acaba Bueno Esto se acaba En la En la TV Esto se acaba Parece en la TV Lo estoy viendo Por T16 Sports O sea Leandro Leandro Un amigo de Facebook Me Me ha recomendado Este Este match Esta pelea Entre el mexicano Chávez Y Martínez De Argentina Y Y empezamos muy bien Con Con Martínez Pero ahora parece que El mexicano Se ha recuperado Bastante Porque tiene Le tiene la cara rota Al Maravilla Maravilla Martínez Bueno Está peleado el asalto Este 12 avas alto Y mejor Mejor que nos vamos Al partido de la lluvia Con el Palermo Porque En este último minuto Nos está atacando El Palermo Y wow La media Muy buen Muy buen tapadón De Julio César Muy buen tapadón De Julio César Eso es lo bueno Que tiene Julio César Es un excelente Excelente Pero excelentísimo Marquero de piso Es Es capaz de tapar Muchas puletas Bueno Bloom Este es Goldebloom Este es Goldebloom Este Este era Goldebloom Amigos Este era Goldebloom Uff Amigos Casi 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 Creo que Maravilla Va a ganar por puntos En esta De que están dando En la TV Aquí al lado Bueno Es muy extraño Comentarles un partido Y viendo un partido O sea Un Un match de boxeo Una pelea Creo que terminó Esto En el doceado salto Y esto Va a ser No sé Quién habrá ganado Está festejando El mexicano Yo vi que Estaba muy Muy canchero Martínez Al principio Pero no sé Cómo habrá salido Esto A ver No Ganó Martínez Por puntos Con un total De 118 A 109 Al final Al final le dieron A Martínez Pero Creo que ha salido Campeón De la misma Categoría Que Monzón En su época Muy bien Un saludo A los amigos Argentinos Que me han recomendado Esta pelea Estuvo bastante Entretenida Y nos vamos Entonces A lo nuestro Amigos Bueno Marraquito Todavía no sale El primero Estuvimos a punto Y al final Con Bloom Vamos Vamos Excelente Uy Casi 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 Le sacaron El balón De la cabeza Hesquia Ahí esperamos Con Amalfitano Se cierra Se cierra Se cierra Se cierra Uy Vamos Vamos Wow Bueno Arencia Ahí No No ha tirado Muy bien En centro Y Nos quedamos Con las ganas Con la boca llena De gol Bueno Esto está complicado Amigos Esto no sale No quiere salir Parece Casi 60 minutos 55 minutos Del segundo tiempo 15 minutos Casi 10 minutos Del segundo tiempo Y no quiere salir Tuvimos una Con Hesquia Ahí En el cabezazo Y esto se va Al tiro de esquina Esto se va Al tiro de esquina Amigos Y no pasó Nada Que no se tira De esquina Y estamos Un poquito Apretados Ahogados También Bueno Amalfitano Sacala Uhhh Wow Bueno Aquí se puede decir Esos rebotes Ahí No la sacamos Bien Ahí tratamos De salir jugando No se puede salir Jugando Ahí Con Mathieu La media vuelta Y nos encajaron El primero Amigos Que complicado Se nos viene Esto Porque estamos Perdiendo en el Segundo tiempo Amigos Y no queda Más que media hora Estamos muy cerca Los 60 minutos Y bueno Podemos perder El invicto Con esto Estábamos invictos Hasta el momento Y no se si será Por Por el relajo De los jugadores Por el relajo Mío También Obviamente De Estar En esta liga Que ya le hemos ganado Pero la idea Es no No perder Ya aquí La idea Es no perder Ya que Bueno Han cambiado Su estrategia Ahora Los chicos Del Palermo A defensa total La táctica Y bueno Nosotros A valores largos A la contra Le vamos a dar Un poquito más De profundidad De ofrecimiento A los jugadores Y bueno Vamos a apelar A la banca Como les dije A entrar Gerard Por Van der Fart Vamos a También hacer Unos cambios Arriba Veamos Con Cuaresma Cuaresma es muy joven Cuaresma tiene 20 años También Bueno El otro día Sacaba el promedio De edad Del equipo De mi equipo De la UE Entre todos los jugadores Que tenía Y era un promedio De edad De 21 22 21.9 22 22 años Muchachos Ese es el promedio De edad De mi equipo Y este es el gol Aquí viene el empate Amigos Aquí viene el empate Aquí viene el empate Colazo Colazo Uy Uy Uf Yo pensé que era bola Yo pensé que era gol De Saja Amigos Bueno Si no salió ahí Salió ahí Ahora Con los cambios Sale Vamos que vamos Empujando con Gerard Ahí Vamos Gerard Empuja Empuja Uy Vamos Blue Vamos Turquito Vamos que cabecee El turco mejor Vamos Gerard Que moleste Valencia El arquero ahí atrás Vamos Vamos muchachos Excelente Excelente Muchachos Excelente Ahí se pusieron nerviosos Y bueno Ustedes saben Los que siguen la liga Estas pelotas paradas Son siempre súper importantes Y bueno Hasta ahora estamos manteniendo El invicto Porque Como ustedes pueden ver Valencia Como molesta Valencia Detrás del arquero Y así es nomás Uno a uno amigos Afortunadamente Y bueno Súper bien Súper súper bien Ahora un poquito más tranquilo No les duró mucho la ventaja Unos 7-8 minutos Nada más Y bueno Empezar de nuevo Que queda poco Que nos sirvió bastante La entrada de Gerard Y también de Uy Sácala 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 Yo Tranquilo ahí Bien Bien Bueno Vamos manteniendo mejor La posesión del balón Que esto Se nos puede complicar Nuevamente Vamos Steven Bien Steven Vamos Saja Uy Casi casi Con Saja Si nos damos vuelta Si nos damos vuelta Otra cosa Otra cosa mariposa Vamos Cuaresma Vamos pasamos Bien Cuaresma Excelente Bueno con la entrada Cuaresma Y de Steven Gerard Se arregló Se arregló un poquito Que Bueno Están muy chicos Los demás Pero Pero son buenos jugadores Especialmente Excelente Gol Este gol Este gol Excelente El turco Excelente El turco El infaltable Que tiene que aparecer Siempre Muchachos Excelente Bueno Dimos vuelta El resultado Que punch Tiene el turco Muchachos Que calidad Que golazo Bueno No se Es el 2-1 Es la Dada vuelta De partido Y golazo Como le pega El turco Muy bien Bluma Súper bien El turco Blum 2-1 Amigos Y esto Se lo dimos vuelta Y ya no Ya nos vamos a concentrar Absolutamente Concentrados Y bueno Echarse atrás Tan temprano En el partido Defensa total Creo que no le funcionó A los del Palermo Y hasta ahí Nomás llegaron Y nada Que hacer Le dimos vuelta El resultado Que muy poco Quedan 14 minutos Para que esto se termine Y bueno Nosotros Vamos a hacer El último cambio Va a entrar Cristiano Con el número 7 Se lo hemos cambiado Tenía el 20 y tanto 27 tenía antes Y ahora Tiene el número 7 Por Hesky Por el inglés Y vamos a ver Si Ronaldo Amplía La cuota Que tenemos Un poquito Con Ronaldo En la cancha 13 minutos Nada más Pero Pero Ronaldo Es desequilibrante Aunque tenga La flecha De forma Hacia abajo Eso no indica mucho Aparte que lo vamos a ocupar Solamente 10 minutos O sea Solamente Claro 10 minutos En el tiempo De fantasía De este juego Bueno 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 Vamos Bien 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 Ronaldo La aguantaste Vamos Vamos Turquito Vamos Turco Excelente El Turco Y casi Casi Ahí con Saja En el segundo palo Turco Las hace Todas Las hace Todas El Turco Se echa el equipo Al hombro Y listo Es el jugador Más desequilibrante Que tengo Jugador Experimentadísimo 30 años Tiene 29 30 años Me ha acompañado Desde el principio De la liga Máster Y lo quiero mucho Al Turco Me ha salvado Unos partidos Es Bueno Es el Es el mentor De todo esto Y Bueno El Turco Excelente Saja Excelente Como la aguantó Saja Al final Con la gambeta Sacamos el Zurdazo No se le metió El primer palo Al arquero Muy buena La tapada Al arquero Al primer palo Hay que siempre Cuidar el primer palo Los arqueros Y bueno Del Turco Les contaba Que ha sido Desde el principio Uno de los mejores Y le veo mucho Al Turco Es muy buen jugador E incluso A los 30 años Bien Excelente Muchachos Ampliamos las cifras Y como les dije Las pelotas paradas Son fundamentales Si no hubiéramos Sinceramente Empatados Y Steven Steven Entró Y hasta ahí Nomás Llegó Palermo Ese fue Gol olímpico Amigos De Steven Gerrard Y bueno Un poquito de ayuda Pero Entre Arónica Y Steven Se mandaron el gol Ese gol Para mi Es Olímpico Bueno Hay que siempre Forzarlos Hay que siempre Forzar los errores Si hubiéramos tirado Un centro abierto Quizás no hubiera Acabeceado a nadie No hubieran despejado Así que hay que Siempre forzar Agarrar los errores Y bueno Podríamos hacer Un especial Del Turco Bluma Me gustaría Quizás Con algún tiempo Aunque no creo Que lo haga La verdad Pero me gustaría Revisionar Todos estos partidos Y Agarrar todos Los goles Del Turco Juntarlos Y hacer una compilación Aunque no creo Que lo haga Pero Debe haber marcado Sus Cuantos Cuantos goles Llegará Blum Por la lluvia Por mi equipo El Turco Blum Bueno Estuvo entretenido El partido Amigos Por un momento Pensé que Nos ganaban Nos quitaban El invicto Pero afortunadamente No fue así Y esto Esto ya se está Acabando Amigos Esto ya está Cada vez Más cocinado Entre que ya No nos quedan Partidos de Liga Ya tenemos La final Bueno Los partidos Que se vienen Se viene La final De la Team Cup Con el Inter Se viene La final De la Champions League Y la final Del campeonato Bueno En el orden Cronológico Vendrían siendo La final De la Team Cup La final Del campeonato Dos partidos Dos partidos Seguidos Con el Inter De Milán Y dos clásicos Que eso se viene Muy entretenidos Así que los últimos Tres partidos Son entretenidísimos Amigos Dos con Dos con el Inter Y la final La final Con el Arsenal De la Premier League Así que muchachos Bueno Cada vez dejamos Más atrás al Inter Que ha empatado Con el Nápoles Y señores 109 puntos 36 partidos Ganados Un partido Empatado Con el AC Milan Me acuerdo De ese gol Que nos hizo Pinturiqueo Del Piero Y bueno Llegamos al domingo Y esto se está Acabando amigos Yo por mi parte Me voy despidiendo Los invito A que sigan La liga Que nos quedan Nada nada De partidos Y bueno Vamos a saludar A los amigos De siempre 204 Leo Metix Soy Pro 23G Real Madrid BBVA Saonda Full Matías Vázquez Daniel Geraldo Andrés Pérez Lucio Vela 25 Aitor 3623 Leandro Tomás Varone Iván Linares The Zombie 666 Mati Agüero Eduardo Bravo Y Andrés Cardona Visiten las redes sociales Comenten Voten amigos Y que estén Todos todos muy bien Que ya esto Se nos acaba Y nos vemos En el próximo capítulo Que esto se viene Muy entretenido Muy bueno Son Tres finales Las que nos quedan Y chau chau Que estén muy bien